El Instituto Nacional de Salud y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos firmaron un convenio para ejecutar el proyecto Validación de Tecnologías para la Innovación Social en Comunidades Vulnerables El convenio lo que va a permitir es las innovaciones que genera la universidad a través de la investigación puedan transformarse en innovaciones sociales que permitan ya su uso adecuado en las comunidades porque es importante el enfoque de interculturalidad que tenemos que darle a estas tecnologías para que las comunidades tanto de la Amazonía como de los Andes puedan adaptarlas y utilizarlas para mejorar su bienestar y su salud El objetivo es proponer tecnologías adecuadas para la atención de necesidades reales de las comunidades rurales, andinas y amazónicas mediante investigaciones sociales innovadoras generadas en las universidades y adaptadas por el Ministerio de Salud Sabemos que el Instituto de Investigación de Salud maestra la Universidad de San Marcos con el programa 1551 estamos haciendo una gran alianza estratégica para desarrollar todos los proyectos de innovación y emprendimiento y creo que es una forma de mostrar al país que nosotros seguimos haciendo las alianzas estratégicas con las entidades del Estado que es muy importante porque a pesar de tener muy poco presupuesto, hacemos grandes esfuerzos Gracias a la cooperación de ambas instituciones se elaborará y aprobará un plan de trabajo con la finalidad de controlar y evaluar tecnologías de innovación que ayuden a la población vulnerable de nuestro país Para mí es muy importante porque va a abrir nuevas puertas a muchos proyectos y muchos innovadores y startups que están ahí incubadas y bueno va a dar la oportunidad de hacer las pruebas en los lugares donde están las personas, bueno en la población rural principalmente Instituto Nacional de Salud Investigar para proteger la salud